Lo primero que me gustaría que me contase es cómo ha cambiado aquí el pueblo, cómo ha cambiado la vida, de lo que se acuerdan cuando eran pequeños, qué cosas han cambiado, cómo era antes, cómo se trabajaba aquí en el pueblo, esas cosas. Bueno, pues ha cambiado mucho, porque cuando yo me crié con 14 o 15 años aquí no había ni carretera, ni luz, ni agua, ni nada. Y a partir de esos años, de 30, 40 años, pues sí, ya tenemos luz, tenemos agua y tenemos carretera. Carretera media. Y bueno, pero, por lo menos. Vale más que nada. Y ya digo, ha cambiado eso bastante, eso ha cambiado. Va a ser un pueblo chiquito, pero nos faltan muchas cosas en este pueblo. Porque tenemos este pueblo de aquí, de Río de abajo, que si lo ve usted, como si hubiera aumentado, yo que sé, el mundo. Y aquí lo tenemos, esperamos, tenemos ahí del otro lado una finca que si fuera en Portugal, ahí se hacía una casa para los viejos y toda esa cosa. Y aquí no hacen nada por eso, no hay nadie quien tire y es eso. Cuando iban a Sanabria o a Zamora, ¿cómo...? Pues subíamos andando hasta Puebla de Sanabria o en un burro. Para coger el tren teníamos que madrugar, levantarnos a lo mejor a las 5 de la mañana para coger el tren a las 7 o las 8. Y allí ya cogíamos el tren y cuando veníamos para acá pues igual andando de noche hasta llegar allí. Yo todavía me acuerdo el primer tren que agarré desde Puebla al mercado, y lo que me costó, digo, a Zamora, y lo que me costó, me costó 11 pesetas, 30 céntimos, 11.30. El primer tren que vino, que salí, que yo me acuerdo cuando se inauguró la estación, fui yo, vino Franco, y me acuerdo que fui yo y también yo y varios de aquí del pueblo. Cuando inauguraron la línea, yo también fui. La línea del tren desde Puebla a Zamora. ¿Y a Orense? No, para Orense yo no estuve. ¿No? No, ese día no. Para el vino, cuando inauguraron los expresos. También fue, pero no estuve, yo estuve la que fue para Zamora, la que fue para Zamora. Y me acuerdo cuando fui, que fui la primera vez que fui a Zamora, todavía me acuerdo que me costó el billete, 1.30. Mira si hace años ya. ¿Y cómo era la relación con Portugal? Muy buena. Siempre buena. Siempre buena. Como hermanos. ¿La frontera se notaba aquí o no? Allí hacíamos el baile, los juntos, los mozos. Ellos venían aquí. El gaitero era de aquí. Sí, pero como allí había más mozas, le venían y le hacían una tierra o algo por ahí y teníamos el gaitero gratis todo el invierno. Nos juntábamos allí las dos mocedades y a bailar. Y como España tenía un nivel un poco superior, pues le robábamos las mozas guapas a los portugueses y era el único problema que había. ¿Entiendes? Y el resto nada. Después también teníamos otra cosa que eran los reyes, hacíamos los caretos. Ah. Los mozos hacíamos una reunión, matábamos un chivo o dos, comida y no. Después nos vestíamos de caretos, para que dicho le dice al pueblo. Una máscara, una careta. ¡Uh, uh, uh! ¡Un chorizo! Andábamos por ahí. Nos divertíamos mucho, ¿eh? ¿Cómo se llamaba esa fiesta? Los reyes. Los reyes. Los reyes. Nos divertíamos mucho. Era el día 6 de enero. Y los 6 para enero... Y este también te puede contar otra anterior a esa, que era lo del mayo. Ah, los del mayo también. Los del mayo. Los del mayo. Los del mayo era... Antes se extendía el pan. Y arriba ponían una rama, ponían una rama con un torrón, eso y tal, y tenían que subirse, el que subía allí se lo llevaba. Pero como el palo resbalaba... Le echaba la... Y le echaba la... Y le echaba la... Y le echaba la... Y le echaba la... No llegaba arriba. No podía subir arriba. Y lo clavaban en la puerta ahí, en un sitio que llamábamos el cabildo, que tiene esta aquí en la casa. Ahí, en el medio del pueblo. Lo clavaban allí el pueblo. Y después... Tiene que tener cuidado que no se olviden de robar los portugueses. Tiene que estarlo guardando, que nos robaban. Un día fuera en Santa Cruz, en ese pueblo que hay ahí en Santa Cruz, también había... También lo ponían en ese. Y el pueblo de aquí fue a robarle el... A robarla el... El mayo. El mayo. Y cuando se lo traían, una distancia como desde aquí al pueblo de abajo, pasaba eso. Y había... Venía el pueblo que era el pueblo de arriba. Sí, sí. Y entonces, uno que le llamaba Tichaibar Anteventura, le daba Anteventura, al venir, se lo traía un zapato. Y ya venían los de Santa Cruz detrás de ellos. Y después no, Tichaibar Anteventura, le daba a Pordenau. Dice, Fular, Fular, o ti Manolico. Manolico, Taneico, que se me partió un zapato. Y los de Santa Cruz le decían, Ventura, torna por los zapatos. Tuvieron que tirar con el mayo allí, tuvieron que tirar con el mayo y escapar. Que si no los hubieran agarrado, los de Santa Cruz venían todos. Eran más. Pero había muchos hombres aquí. Y también muchas veces nos pegábamos con los portugueses, ¿eh? A Pedrada. Esos ellos, claro, nosotros a Pedrada, nosotros a Pedrada. Los chicos, los chicos. Una vez, ¿sabes qué hicieron? Vinieron unos chavalos allí a las tantes de la mañana, ¿no? Cogieron un burro y le prendieron al badajo de la campana. Aquí. Y le pusieron de comer ahí. Le pusieron de comer y cuando el burro levantaba, bajaba la cabeza para comer. Todos los dos pueblos salen taron al menos aquellas horas. Los que se hacían aquí entonces. Esto de la campana se vino hace mucho tiempo. Sí, sí, no hace mucho tiempo. Fue el Matías, fue el rapado de Matías. Fue el rapado de Matías. Sí, después aquí también ya éramos chavales un poco mayores, ya de 15 años, y eso íbamos, no habían de ganas un duro, íbamos a hacer carbón de brezo, y lo llevábamos por Portugal, por el pueblo de Sanabre, por ahí, entonces aquí era contrabando, fíjese qué era eso, y había guardia civil aquí, se ponían allí en la frontera y tal, y nos pillaban una multa, y nos vigilábamos y tal, y de noche nos levantábamos con los sacos, tal, 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 para Portugal. Había una vez un guardia aquí que estaba un poco, o sea, estaba un poco mal de eso, y se puso ahí abajo, y mi tío Antonio pasó con una saca de carbón, salió el guardia alto, y cogió el tío, le pegó así, le tiró al sol y me echó una saca de Portugal. Había contrabando aquí entonces. No, no era contrabando, es que allí valía la saca de carbón 20 pesetas, aquí valía 40. El contrabando era de café, era más que nada para vivir, para comprar el filéo y… Sí, no había dinero, no había nada. Porque en España valía un poco menos el café, así el… Pero se hacía muchas cosas, sí, muchas cosas. Otra…